Hola amigos, bienvenidos a Talentos Latinos de Latinos en Michigan TV. Les habla Liliana Ospina y los saludo desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el resto de Michigan, de Estados Unidos y del resto del país. Gracias por su sintonía y gracias por seguirnos. Hacemos este trabajo para informar a nuestra comunidad latina aquí en Michigan y en general en Estados Unidos y en el mundo. Gracias por siempre apoyarnos. Y hoy estamos con dos invitadas muy especiales. Se trata de Rocío Link y Gabriela Méndez, quienes nos van a hablar sobre una organización que ofrece servicios de salud mental para la comunidad hispana en el condado de Oakland. Así que le doy la bienvenida a Rocío y a Gabriela. Gabriela, Rocío, muchas gracias por la entrevista. Y estoy emocionada porque Rocío es colombiana, Gabriela es mexicana y están ofreciendo algo importantísimo para la comunidad, que son los servicios de salud mental. Primero que todo, contémosle a la comunidad. Quienes son ustedes y la organización a la que pertenecen. Muchísimas gracias, Liliana, por tenernos y estamos muy contentas de poder compartir esta información que ofrece Easter Seals Mark. Es el nombre de nuestra organización. Es una organización nacional. Y estamos refiriéndonos hoy a los servicios en el condado de Oakland, en el estado de Michigan. Mi nombre es Rocío Link. Yo soy supervisora de caso y llevo trabajando con Easter Seals 22 años. Y como supervisora estoy a cargo de los servicios para los adultos en el condado de Oakland. Gabriela, yo me llamo Gabriela Méndez. Yo vengo de México. Estoy trabajando también aquí en Easter Seals. Muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Yo soy la coordinadora del programa de salud mental. Y pues queremos invitarlos a que conozcan un poquito más acerca de los servicios que Easter Seals tiene para la comunidad hispana. Son servicios en español. Y bueno, platicar a lo mejor un poquito de lo importante que es normalizar la salud mental. Igual que cuando tenemos un dolor de muelas, vamos al dentista. Pues también cuando vemos que algo está, pues que no nos sentimos perfectamente bien. Y es importante atender nuestra salud mental. Muy bien. Me parece fenomenal. Lleva Rocío 22 años en esta organización. Los servicios de salud mental, hablemos un poquito de eso. Yo las conocí en la gala de la Casa Amiga. Y me llamó mucho la atención porque yo no conocía de su organización. Y hay muchas personas, muchos inmigrantes que necesitan ayuda. Viven en el condado de Oakland. Oakland es uno de los condados más grandes de Michigan. Y pues es importante que sepan cómo ustedes los pueden ayudar, ¿no? Correcto. Correcto. Nosotros estamos realizando esta campaña precisamente para enfocarnos en nuestros nuevos migrantes y normalizar la salud mental. Y que sepan que aquí estamos para ayudarlos. Todos los inmigrantes, tú, Gabriela, yo y todos los que salimos, y no importan las circunstancias que salgamos de nuestros países, sufrimos de un síndrome que es el síndrome de Ulises. Y el síndrome de Ulises nos ayuda a normalizar precisamente todo este estrés psicológico, todos estos situaciones que salimos cuando salimos de nuestro país de origen y nos tenemos que enfrentar. Todas las dificultades que tenemos que pasar y cómo nos tenemos que adaptar ahora a este nuevo país, a las reglas, a las situaciones, al idioma, a aprender un idioma, a trabajar, a los miedos que tengo que enfrentar de saber que no me van a abusar, que necesito trabajar, pero este empleado no está haciendo las cosas bien. Todo lo nuevo que antes en mi país yo hacía automáticamente para ahora aquí es nuevo. Entonces, este acúmulo de estresores son los que se resumen en el síndrome de Ulises. Y cómo si me quedo sin tratar estos síntomas, se pueden convertir con el tiempo en un problema de salud mental. Una depresión severa, una ansiedad generalizada y puede detonar otras enfermedades de salud mental. Y pues sí, también que sepan que es importante como comprender o que sepan que todos los migrantes tenemos estos síntomas de los que está comentando Rocío, los síntomas del síndrome de Ulises. Son síntomas como depresión, ansiedad ligera, sobre todo el duelo de todas estas cosas que estamos perdiendo al venirnos para acá, el alejarnos de la familia, el alejarnos de nuestras costumbres, de nuestra cultura. Todos estos duelos que estamos viviendo nos hacen que empecemos a tener ciertos síntomas que si sentimos que no se pueden superar, que estos síntomas se están volviendo más pronunciados, más marcados. Es momento de asistir o de buscar ayuda con un profesional de la salud y de entender que no estamos, como decimos en nuestras culturas, no estamos locos. Esto es normal, lo vivimos todos y estamos aquí para ofrecerles los servicios que tenemos aquí en Easter Seals, que Rocío les va a comentar qué servicios les podemos proveer. Entre los servicios que tenemos, tenemos la terapia individual, terapia de grupo, tenemos un manejador de caso que los va a asesorar con aquellas dudas, situaciones, necesidades que puedan presentar. Por ejemplo, cómo conseguir un abogado de inmigración, cómo conseguir trabajo si yo no tengo papeles, cómo conseguir vivienda y otras. Y tenemos los servicios de psiquiatra, cuando ese es el tabú de todos los latinos, yo no quiero tomar medicina porque yo no estoy loco, yo no quiero tomar medicina porque yo no quiero ser adicto a ninguna medicina. Pero este equipo multidisciplinario le va a dar a la persona la mejor asesoría de acuerdo a sus necesidades para ayudarlos a salir adelante muchísimo más rápido. Los va a ayudar a sentirse que no están solos, de que estos problemas no son indefinidos, sino que son situaciones que tienen solución. Qué interesante, porque toca ese tema que siempre está ahí nosotros como inmigrantes, no lo, pues cuando uno pasa el tiempo como que ya lo asimila, pero muchos de nosotros tenemos que, dejamos nuestro país de origen, tenemos una profesión en Colombia, tenemos que llegar acá a empezar de cero como meseros. Meseros. Y eso, o sea, son oficios que uno en el país de uno no piensa que los va a hacer porque uno ha estudiado, es profesional, pero acá, infortunadamente, uno tiene que empezar de cero y eso lo afecta psicológicamente a uno. Y así uno no quiere admitirlo. Uno entra, yo los primeros años de mi vida, yo estuve muy deprimida acá. Primero dejé mi familia, me empecé de mi vida sola, llegué con unas maletas y tuve que empezar también en trabajos. Mi primer trabajo fue en Starbucks y lidiar con gente grosera, gente racista, todo eso uno lo va acumulando. Y me parece fenomenal que ustedes estén tocando ese tema porque eso nos afecta a todos los que llegamos acá a Estados Unidos o a cualquier país, a los inmigrantes. Correcto. Y tú lo acabas de mencionar. Nos sentimos, el hecho, como digo yo, el hecho de salir de tu casa con esa intención de mudarte a otro país y das la vuelta a la esquina en tu casa, ya los estresores están ahí. A lo desconocido, a lo nuevo, qué es lo que va a pasar, cómo voy a pasar. Así sea que uno venga en avión, en carro, como sea, los estresores están ahí. Y después vienes y te enfrentas a toda esta sociedad que es completamente diferente a lo que tú estás preparado, completamente diferente a la forma de solucionar problemas, de aprender, de guiarte, de socializar. Entonces, definitivamente esos estresores se empiezan a acumular y es ahí cuando empiezas a sentirte, ¿será qué hice? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Me siento perdida? ¿Dejé todo bendito en mi país? Ahora me siento que no soy ni de aquí ni de allá. O si dejé familia, mi familia, ¿cómo voy a poder ayudarlos si todavía yo apenas acabo de llegar? ¿Cómo lo voy a ver los cumpleaños, las fiestas, los eventos especiales? Entonces es muy importante saber que tenemos que tener una sanidad mental y que aquí estamos para precisamente caso por caso ayudarlos a entender su proceso, darles la guía, darles el equipo y darles esas herramientas para que tengan una caja de herramientas fuerte para poder poco a poco salir adelante. Como tú lo viviste, lo viví yo, lo vivió Gabriela, pero los años y los meses van pasando y te vas viendo más fuerte y te vas viendo más preparada y vas viendo que sí, esa carrera que traje me puede ayudar y me puede servir acá también. Yo soy psicóloga de Colombia y estoy sirviendo salud mental en los Estados Unidos. ¿Fue de la noche a la mañana? No, fue un proceso. También hice de nanny, también cuide perros, también hice de hostess y poco a poco, como decimos coloquialmente, vamos pagando nuestro derecho de piso que nos va haciendo fuertes y nos va ayudando a estar preparados para este futuro maravilloso que este país nos ofrece. Sí, claro, y es además importante entender o darnos cuenta cómo toda esta nueva cultura y sobre todo el idioma nos empieza a aislar poco a poco. A lo mejor toda esa vida social o vida profesional que teníamos en México, acá no la podemos, o desde donde sea que veníamos, no podemos seguirla, pues precisamente por el idioma. Y este idioma también nos hace que no nos sintamos arraigados aquí. Como decía Rocío, no nos sentimos ni de aquí ni de allá, ¿no? No hacemos un hogar de acá. Y nosotros ofrecemos todos los servicios de salud mental en español. Entonces, servicios que se le dan, no importa si tienen seguro o no, si tienen documentos o no, este es un lugar seguro, este es un lugar donde no hay, no juzgamos, no criticamos, no hay, es un lugar donde ustedes pueden sentir seguros de venir y de recibir sus servicios por gente que entiende su cultura y que entiende el idioma. Y este, y bueno, Rocío ahorita explicó de qué se trataban los servicios, pero nos va a dar mucho gusto si pueden, si quieren, si sienten la necesidad o conocen a alguien que tenga, que quiera unirse a los servicios de salud mental, aquí estamos para ustedes. Y ya para terminar, Rocío y Gabriela, ¿cómo las pueden contactar? Porque es un tema importante que muchos de nosotros como que ya hemos pasado por ahí, ya como que lo miramos. Lo echamos en el clóset, lo miramos para otro lado y la realidad es que todos pasamos por ahí. Y hay muchos inmigrantes llegando ahorita, muchos inmigrantes colombianos, muchos inmigrantes venezolanos. Entonces son gente que están pasando por situaciones difíciles y es bueno saber cómo se los pueden ayudar. Mira, nos pueden, se pueden comunicar por la website eastersealsmork.org, nos pueden llamar a las oficinas de Pontica al 248-706-3450 y pueden pedir por mí, Rocío Link. Pueden llamar directamente a Gabriela al 248-535-4999 o le pueden mandar un texto. Llega con muchísimo gusto, lo va a asesorar en cómo inscribirse a los servicios. Y la dirección, ¿cuál sería, Gabriela? Mire, nosotros estamos ubicados en Pontiac, en la ciudad de Pontiac, aquí en el condado de Oakland. La dirección es 1685 en Baldwin, la calle de Baldwin, 1685. Suite o departamento 100. Aquí tenemos gente desde la recepción que los puede atender en español. Pueden pedir por Rocío o por mí, ni siquiera tienen que hacer una cita con que vengan aquí, pidan por Rocío Link o Gabriela Méndez. Aquí se les, los atendemos con mucho gusto o a los, en los datos de contacto que Rocío les dijo anteriormente. Pues Rocío y Gabriela, muchas gracias por esta información y amigos, ya saben, Rocío y Gabriela, a través de Easter Seal Mork, les podrían ayudar en tantas, pues tantas cosas que nosotros enfrentamos cuando emigramos, la depresión, la tristeza. Y muchas veces este tipo de organizaciones nos ofrecen una oportunidad para, como para dejar salir todo y ver que nosotros no somos los únicos que estamos pasando por esto. Gracias, Rocío y gracias, Gabriela. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. Gracias, chao. Adiós.